Me voy de tu tierra, mexicana bonita, bondadosa y gentil Y lo hago emocionada, como si en ella quedara, un pedazo de mi Ya me voy linda Lupe, y me llevo contigo Un rayito de luz, que me dieron tus ojos Virgen Guadalupana, la tarde en que te vi Con hondrina sin nido, era yo en el camino Cuando te conocí, que abriste tu pecho Con amor bien sentido, y me animé en ti La hora que me ha dejado, para el deber cumplir Que mi tierra me llama, a vencer o a morir No me olvides, Lupita, acuérdate de mi No me olvides, Lupita, acuérdate de mi Ya me voy de tu tierra, mexicana bonita, bondadosa y gentil Y lo hago emocionada, como si en ella quedara, un pedazo de mi Ya me voy linda Lupe, y me llevo contigo Un rayito de luz, un rayito de luz Que me dieron tus ojos, y me llevo a la lupana La tarde que me de tu especie, by tu yo Colondina sin nido, era yo en el camino Era yo en el camino, cuando te conocí Tú me abriste tu pecho, con amor bien sentido Tu no me alí en ti Y ahora que me alejo para el deber cumplir Que mi tierra me llama a vencer o morir No me olvides tu vida, acuérdate No me olvides tu vida, acuérdate de mí Gracias